Hola, ¿qué más pues? Soy Dani Hoyos, creador de Suso El Pazpi. Y bueno, Suso me prestó este canal para que hablara con ustedes de libros, de literatura, de historias, de fantasía, del imaginario. Vamos a tener invitados y ellos nos van a contar los libros de su vida. Vamos a pasar muy bueno, vamos a conversar aquí en Venga Hablemos. Así que, bienvenidos. Y espero que le den like y que se suscriban. Bueno, la regla de tres que él tiene, que si uno se acuesta más de tres veces con alguien, ya hay un vínculo afectivo. ¿Qué tal esa regla de tres? ¡Háganme el favor! O sea, usted es un amante, solo tres veces. Ya estoy aquí. No, porque se enamoró. O sea, usted es un amante. Y para la gente que nos ve en el extranjero, Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca. Pues así se le dice, el Valle del Cauca. Y hay otro que es Cauca. Es un río hermoso y es una ciudad de calor, de sabor y de alegría. Allá también está Delirio. Para mí, para mi gusto, el mejor espectáculo de Colombia. El mejor espectáculo artístico de Colombia. Porque el mejor espectáculo lo dan los políticos. El mejor espectáculo artístico lo da Delirio. Bienvenidos, buenas noches. Bueno, noches o tardes. Tardes, noches. A todos y todas. Estamos en Venga Hablemos. Venga Hablemos. Los libros de la vida. Venga, cuéntenme los libros de la vida. Estamos en Spotify. Estamos en Venga Hablemos. En la lista de reproducción de Susel Pazpi en YouTube. Y también estamos en Instagram. Los que lo ven por YouTube. Estamos en Instagram. En Venga.Hablemos. Arroba Venga.Hablemos. Ahí nos quieren seguir. Esta es una cuenta para hablar de libros de manera tranquila, de manera relajada. De la pasión por la lectura y por los libros. Y les quiero contar que me estoy leyendo, antes de empezar, este de Santiago Gamboa. Colombian, Colombian Psycho. Mire, dice como picho. Y yo no sabía cómo me pronunciaba. Yo decía, sicho, picho, colombian, psico, no sé. Y después averigüé. Es Colombian Psycho. Llevo como tres días leyéndolo. Día horita cada día. Y me ha atrapado. Es como las papitas fritas. Eso es un nuevo catálogo. Los libros papitas fritas que uno no puede parar de leer. Aquí está. Y está buenísimo. Hay de todo. Esto es una novela negra de Santiago Gamboa. Santiago Gamboa es un escritor colombiano. También una de sus obras más conocidas es el Síndrome de Ulises. Es una novelaza que habla de los suburbios en París, de los inmigrantes en París. Es una gran novela. Y esta va muy bien. Muy bien. Se la recomiendo. Hoy vamos con una invitada. No, no es invitada. Es invitadasa. Invitadasa porque es una de las periodistas que más admiran este país. Una mujer que ha tenido premios por todas partes. Gracias a Dios le ha reconocido su labor. Es una mujer con un criterio. Con una dulzura en su voz. Con una capacidad de discernir y entender el país a través del periodismo. Aquí ya venimos. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué son todas estas flores? Ah, no. Pues flores. Flores para todas, pero sobre todo para las que las merezcan. Y tú las mereces. ¿Sabes? Gracias. Qué rico. Por fin nos encontramos. Qué felicidad. Estoy muy contenta de hablar de libros contigo. No, no, no. Yo más. Me encanta. Además, ¿sigues en Estados Unidos? No, ahorita estoy en Cali. Tengo que volver en un mes, así dos meses. Pero ahorita mismo estoy en Cali. Ah, ¿y estás allá estudiando? Me imagino. Estudiando. Estoy estudiando en la Universidad Georgetown. Estoy haciendo un estado de liderazgo y innovación. Y viví en Cabático, en la ciudad que era de mis sueños. Yo había vivido hace algún tiempo en Washington y regresé. Y ahí ando haciendo cositas. Pero además, miren, es que la gente que es grande es muy humilde. Entonces, ella tiene pregrado, tiene maestría, tiene un montón de estudios. Y se dijo, uno se podría quedar ahí. Entonces, hay periodistas que se quedan ahí. Dicen, yo me quedo con esto. Aquí estoy. En mi lugar tranquilo. Y yo, no, hay que seguir estudiando y sigues. Pues que hace nada terminaste la... Te titulaste. Hace nada terminaste la maestría. O sea, hace dos años, año y medio. Año y medio. Ni siquiera la pandemia me dejó graduarme presencial. Sí, yo tengo una inquietud como por el conocimiento. Hace poco mi hijo me decía, ay, mamá, otra vez estudiado. Y le decía, hasta que quita. No, pero no te van a dar los ojos. Y yo le decía, yo estudio porque me gusta. O sea, porque lastimosamente en nuestro país el que estudia, eso no se le remunera nunca. Eso que maestría, que doctorado, eso no le pagan a uno nunca lo que uno invierte. Pero yo realmente tengo una inquietud como por saber, por conocer. Ahí estoy. Esas son inquietudes que además que estudias cosas que tienen que ver con entender el mundo. Eso siempre me ha parecido. Porque por lo general antes, no digo ahora, antes estudiaba comunicación y después estudiaba algo como de énfasis en audiovisual y hacía en otra maestría en otra cosa. Ya el mundo de ahora hay periodistas con política, sociales, geopolítica, todo, todo eso es un tema. Entonces eso me encanta. Quiere saber, quiere saber el mundo, conocer el mundo. Sí, yo lo que creo es que además como esto está cambiando tan rápido y nosotros también estamos en unas sociedades con mayores retos. A mí lo que me inquieta mucho es poder traducirlas, poder como entender hacia dónde vamos como humanidad. Creo que eso siempre ha sido lo que más me ha inquietado a mí. Y frustrarme, pues porque cuando uno mira un poco como el escenario de lo que viene y donde estamos en América Latina, pues no hace uno más de respirar profundo y decir, bueno, falta mucho por andar, pero para eso estamos. Y tal vez ese parte del propósito de la vida. Y al final te hago hoy un comercial. Estoy haciendo un proyecto muy bello con Spotify de Los Ángeles. Hoy solamente les digo que viene una cosa muy bella que me regalé para la vida y dije, sí, voy. Y va a ser muy bonita. Ah, bueno, entonces estaremos pendientes de ese proyecto con Spotify. Me imagino que tendrá que ver con lo social y con el mundo o con la cultura, porque eres un amante de todo lo que tenga que ver con cultura, con folclor, con lo que somos, con el ancestro. Eso realmente es muy importante. Entonces esperemos, estoy inventando, estoy inventando. Estoy inventando acá. Acabaste de decir algo y está donde vamos. Vamos a jugar aquí al futuro. ¿Sos de las que piensan que hay esperanza? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde va esto? Ay, sí, yo sigo creyendo en la humanidad. Digamos, yo tengo periodos de desesperanza cuando veo un poco como la falta de sensibilidad que tenemos como seres humanos para algunos temas o la falta de empatía que se puso tan de moda en Colombia. Pero sin duda yo soy humanista. O sea, yo sigo creyendo que hay una minoría que nos pliega la existencia, pero hay una gran mayoría que dentro de sus claros oscuros quiere que todo vaya mejor, que te regala el abrazo, la sonrisa del día, o que te salva el día con una corrida de puerta o la arreglada de la llanta. O sea, uno siempre se encuentra esas manifestaciones solidarias, entonces por eso sigo creyendo sin duda, sí. Si no, pues yo creo que no sé qué sería en mi vida, porque es que es muy triste y tú sabes, cuando uno está, digamos, en los medios de comunicación como periodista y conoce tantas realidades que a veces no se cuentan, uno sería vivir en el negativismo total. Pero yo sigo creyendo en la humanidad, sin duda. Así es, hoy tenía una conversación con unos amigos y yo les decía que uno de los problemas es, me decía, sí, hay gente muy mala. Y yo dije, en Colombia no es que sean tantos, en el mundo no es que sean tantos, lo que pasa es que los malos son tan apasionados, tan empeliculados en ser malos. O sea, si los buenos tuvieran esa pasión, yo no me meto ahí porque yo no sé si soy bueno o malo. Pero es que los malos son muy apasionados en su maldad. Es un grupo que vamos a escudir toda. Querida Mabel, ¿cuándo empezó? Vamos a empezar a hablar de libros y de la lectura y todo esto. ¿Cuántos fueron tus primeros encuentros con los libros? Esa pregunta, a propósito de esta entrevista, me ha sido muy bonita, la reflexión me la hice. Y creo que a mí todo, mi mamá es literata de la Universidad del Valle. Y yo creo que a mí eso me ha servido mucho para entenderme y hallarme en la voz de otros. Y eso no lo encontré nunca ni en la música, no lo encontré en la televisión menos, no lo encontré tal vez en el cine, sino en la literatura. También de lado de mi papá, mi abuela Inesita, eran migrantes antioqueños que llegaron a mi pueblo, a Puerto Tejada. Y era una señora de raíces antioqueñas muy profundas, en donde era la tradicional señora que estaba en su casa cuidando a sus hijos. Pero yo creo que una forma de resistencia de mi abuela era como estar llena de libros. Yo creo que mi abuela se leyó la Biblia tres veces en su vida y era feliz, no con zapatos o con regalos de nada, sino tráigame algo para leer. Entonces, era muy bello y uno siempre la veía en su mecedora, es la fotografía que yo tengo, ella leyendo algo, leyendo algo. Entonces, yo sentía que era una mujer pueblerina de mundo. Porque ella estaba conectadísima con lo que pasaba afuera, con los libros, pero estaba en Puerto Tejada y era una señora que criaba a sus hijos. Entonces, a mí, el primer libro que me regalaron fue un libro que me regaló mi mamá cuando yo empecé como a encontrarme en la existencia. Yo recuerdo mucho que yo le decía, mamá, yo uso chocolate o arequipe o café con leche. Ella muy inteligente, como que no tenía las herramientas y me pasó un libro que se llamaba Historia del Negro en Colombia. ¿La Historia del Negro en Colombia? Sí, seis años tal vez. Y eso es un librito así de chiquitico, hace poco lo estuve buscando y no lo encontré, no hay más ediciones así como recientes. Y yo tengo esa fotografía en mi cabeza de que fue el primer libro que me abrió los ojos, como que me ayudaba a traducir, creo yo. Como, venga, yo no entiendo esto, cómo lo encuentro y cómo lo traduzco. Y mi mamá, muy hábilmente, me pasó ese libro que me ayudó a entender. Era un libro, una mamotreto para la edad que tenía, pero generó un reto. O sea, empezamos por lo alto, en el sentido de la cantidad, y también por el ancestro y tal, porque otros empiezan por Julio Verne o lecturas para... No, ahí le dijo, va, tome esto para que entienda usted de dónde viene. Sí, ella me pasó ese y luego creo que existió una inquietud en mí, entonces, bueno, empecemos por ese. Dentro de este recorrido, a mí la vida me la cambió un libro que puso mi profesora Rosalba de filosofía en mi colegio. Y el libro es La insoportable levedad del ser de Milán Kundera, que es mi escritor preferido. ¿Y por qué Kundera es tu autor preferido? ¿Es el top para ti? Yo creo que a través de esta historia de amor, yo logré como encontrarme de muchas preguntas que me estaba haciendo en la vida. Entonces, a través de esta historia de amor, lo que hace Kundera es contarnos... Tiene unas frases fabulosas, como que asemeja la realidad al amor. Entonces, era como, yo no podía creerlo, y yo subrayaba y subrayaba el libro. Y creo que lo leo, lo sigo sintiendo tan poderoso para entenderme, como para practicarme la humanidad. Y de allí, con Kundera, creo que empecé a reactivar un poco mi sentimiento de buscar autores no tan conocidos en el mundo comercial. Sí. No, porque yo creo que los autores terminan como escribiendo para sus lectores, y es como tratando de dar respuestas, es lo que yo creo. Y pues de Kundera me he leído todo, ahí la broma me la leí, que también él es una, digamos, es un autor que es de Francia, cuando se va exiliado, lo que nos entrega es un poco tratando también de traducir lo que pasó en Europa con la llegada de los soviéticos, y bueno, el comunismo y todo lo que llegó, cómo él sale, y le quitaron su voz, pero sigue hablando de esas historias. Entonces, Kundera para mí es como, sí, sabes, el top. El top, La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera, la gente que está preguntando el título completo, La insoportable levedad del ser. Varias cositas de ese libro para que hay gente que se quiere sumergir en el mundo de Kundera. Las dos primeras páginas son filosofía pura, o sea, esa vaina, eso es otro nivel. El tipo en las dos primeras páginas explica el eterno retorno de Federico Nietzsche. Entonces, hay gente que de pronto se asusta y dice, ay, no, esto es filosofía, esto va a ser un ladrillo. No, 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 no. Cuando ya después empieza la historia de este tipo de historia de amor con ella, esto es una vaina muy hermosa, llena de símbolos, llena de, como decía Mabel, frases que a uno lo matan, como la coquetería es una promesa de coito sin garantía, la regla de tres que él tiene, que si uno se acuesta más de tres veces con alguien, ya hay un vínculo afectivo. Ah, ¿qué tal esa regla de tres? ¡Háganme el favor! O sea, usted es un amante solo tres veces, ya después de allí se prendió porque se enamoró. Pero también hay una frase hermosa en ese libro que es como, que como el amor realmente aparece cuando quiere seguir durmiendo con esa persona, y entonces uno debería plantearse en esa vida con quién es la persona que mejor ha dormido. Vamos a hablar así como estamos hablando sin máscaras de literatura. No con quien mejor ha dormido, con quien mejor te he sentido pleno y tranquilo. No, esa es mucha frase tan berraca. No, no, es que tiene, está llena, explícalo, Kitsch, explica todo del concepto de levedad. Es una maravilla. Ese libro te va a decir, ese título tiene aquí Amores y Odios, mi querida Mabel. Hay gente que ha dicho, no me lo aguanto, entonces yo en la librería lo tengo catalogado como un autor Uribe, que hay gente que lo odia y hay gente que lo ama. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que dice, yo no me aguanto a condera, y hay otros como tú o como yo que subrayamos, o sea, para mí la insoportable levedad del ser podría ser una Biblia personal, yo podría andar con ese libro siempre y subrayarlo y tal, 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 todo el tiempo. Sí, sí, porque además, mira que yo hago ese ejercicio, mis posesiones más egoístas, o sea, el ego lo mantengo cuidado y contentido con los libros. Yo los libros no los presto, prefiero comprarlos, no regalarlos, porque precisamente ese ejercicio de rayar y rayar, ¡ay, buenísima! Tú rayas, tú rayas, tú rayas. Pero eso es una cosa de raro, digo, ¡ay, tal cosa como tal cosa! O sea, entonces es como una revelación y un encuentro tan íntimo que si alguien lo lee, se da cuenta de qué estoy pensando. Entonces, son mis libros. No se los presto a nadie, prefiero regalarlos nuevos. Entonces, ese libro especialmente tiene unas frases, yo soy muy mala y es una de mis dificultades para ser periodista con la memoria. Yo no estaría, por ejemplo, sé que mucha gente, como dice César Trey, como dice no sé quién, yo no te puedo decir de memoria las frases. Ah, pero tengo memoria fotográfica. Esa frase yo la encontré, o más o menos decía, y de cundería y la insoportable levedad del ser, pues allí casi que me encuentro todas las frases de mi vida. Y rayas los libros con la manía. Yo tengo una que es que yo converso con el personaje. Pues, por ejemplo, rayo el libro y pongo, ¡está loco! Entonces, este tipo está loco. Esto es un cura total. Es como media conversación con el autor. Hay gente que no lo raya. Otros sí lo rayamos y les ponemos... Hay más delicia. Y empiezo en rojo y luego ve a R&D y lo que tenga en la mano. O sea, si son libros de verdad, consulta. Lo que tenga en la mano, los voy rayando, se vuelve nada porque los meto al bolso, se mojan. Entonces, ¡ay! ¿Por qué tienes el libro? Porque el libro es para eso, para dañarlo, para rayarlo, para sacudir, para dormir, para dormir con él así, que amanezca no deshojado, pero sí tengo una pasión. Además, ¿sabes qué? Por el libro en papel. Me cuesta mucho el digital. No lo... No me acostumbro. Hace poco leí. Y eso no está dentro de la lista, pero lo hablo. Acabo de presentar hoy en la Feria del Libro de Cali. Oiga, mire, leía el libro de Melba Escobar. Y entonces, como estaba en Estados Unidos, me tocó hacerlo digital. ¡Uy, qué cosa tan harta! Es decir, Jen, ¿qué hemos de elegir? ¿El peso o la levedad? Esa es mucha frase. Y sobre todo, yo te he sugerido, y sobre todo porque él lo que dice, Kundera, lo que nos dice es, entre mayor sea tu carga en la vida, más te vas a joder. Es como, vive libre. O sea, como, ¡ate la maleta llena, sacale cosas! Y vas a ser más... Ese es mucho autor. Parece... Parece sencillo. Parece sencillo que alguien hubiera podido decir eso, pero tiene una profunda elaboración detrás. Y lo otro que también parece sencillo es, quítese cosas, pero hágalo, pues. Pero hágalo, pues. O sea, usted por más que se vaya, usted se puede ir, como me decía una persona cuando hice una función en Australia, yo estoy a 30 horas de mi país, pero lo tengo aquí. Entonces, usted se puede ir por todas partes, y usted tiene eso ahí, librarse de muchas cosas, es muy difícil también. No, pero ¿sabes qué? Yo creo que a mí, digamos, mi experiencia personal, y espero que también la de muchos en la pandemia, me ha hecho reflexionar, como, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Y aparte, ¿cuál es la prisa? Como bajarle un cambio a la vida, porque una vez es muy ambicioso y quiere hacer muchas cosas. En mi caso, quiero estudiar, quiero hacer esto, quiero hacer esto, el proyecto, la fundación. Entonces, cálmate, métete una cosa, métesela toda, y luego, yo creo en el fondo que es que me voy a morir rápido. Entonces, eso me lleva como a la desesperación de que no va a lograr muchas, no le tengo miedo a la muerte, pero será que no voy a hacer. Lo bueno de uno conversar con gente inteligente es que uno descubre que uno puede hallarse también en la conversación del otro. Entonces, yo también siento eso, siento exactamente lo mismo. Entonces, ¿a qué horas vas a hacer una librería? Sí. ¿Y vas a hacer otra librería? ¿Pero a qué horas vas a hacer? ¿Y vas a escribir una obra? pero, Dani, para. No, porque siento que de pronto me muero esta semana, entonces, mal cáncer es, me faltó, entonces, es sentir eso, pero yo creo que eso es bonito, y eso le trata a la vida, cumplir cosas y hacer las cosas, ¿sabes? Hay que irnos a estudiar, a Washington, ya, porque quiero irme, ya, punto. Mira, y la gente me decía, en pandemia, está loca, que se va a ir allá, es que es en pandemia, cuando el mundo está paralizado, que yo me tengo que ir a estudiar, porque me puedo concentrar a eso, porque me puedo encerrar, pero además, es sin duda, una sociedad mucho más desarrollada, tuve unas ventajas, es que no estuvo presencial, a mí me vacunaron más rápido, entonces, al final fue una decisión muy arriesgada, pero que salió muy bien, porque logré hacer lo que quería, pero además, vivir la experiencia, que ojalá pudiéramos, yo sé que es muy difícil, pero alguna vez, que alguna, que pudiéramos vivir en otros escenarios, para que entendiéramos que el mundo es más que nuestro ombligo, o sea, que el mundo es más que estas cuatro paredes, y eso te da un poco una tranquilidad con tu existencia, de incluso lo que hablábamos ahora, de creer que es posible, de otros mundos, exacto, mira, ¿por qué no se puede? Entonces, estuvo bien, tal vez me muera muy rápido, pero, trato de hacer la tarea, y después, no lo sabe, y no le tengo miedo a la muerte, pero, me lo estoy disfrutando al menos. Así es, así es, es verdad, lo que dice Mabel es muy cierto, salgan del país, y van a conocer que sí se puede, que sí se puede lograr, que no estamos condenados a esta indolencia, y a esta antipatía, y a esta corrupción, y a todo este tormento que nos toca. Llevamos dos libros, y vamos para uno, de los cinco, entonces, la insoportable levedad del ser es uno. Tengo más. Y el de Melba, ah, hablamos del de Melba, Melba Escobar, ¿cómo se llama? Sí, ese lo leí para esta presentación, el de Melba Escobar, estaban preguntando allí, fue para el festival de, no es un libro, es para el festival de literatura de Cali, oiga, mire, lea, el libro de Melba Escobar, que acabo de leerme, se llama, cuando éramos felices y no lo sabíamos, que básicamente es un libro periodístico de Melba Escobar, donde ella lo que hace es una exploración a la situación de Venezuela, digamos que el tema de Venezuela se ha abordado desde diferentes aristas, pero yo creo que Melba como periodista, además lo que nos muestra es, es como las identidades compartidas entre Colombia y Venezuela, cómo puede ser esa mirada del otro, esa otredad que tenemos, buscando entre los, entre la basura, la comida, o que lo llamamos como un delincuente, como en hace unos años, tal vez dos décadas, éramos nosotros los que llegamos a su lado, a Venezuela a cumplir ese rol, entonces, la pregunta que se hace un poco dentro de todos los textos que plantea Melba es, cómo esta gente, que hace 20, 30 años, eran la panacea de la región, o sea, Venezuela era el desarrollo, era como el Dubái, era como el Miami, todas las viejas eran lindas, vestían a la moda, había los grandes eventos, la gente ni se le imaginaba mirar hacia su lado, y nosotros éramos vistos como paria, los colombianos, haciendo los trabajos de tercer nivel, qué fue lo que realmente pasó en las entrañas de este país, para que hayan decidido venirse tantos a Colombia, por ejemplo, entonces ella descubre, y no lo hace desde la xenofobia, sino desde la inquietud periodística de, si antes nos miraban con desdén, porque tal vez no merecíamos, qué pasó allí, bueno, entonces hace otra vez, es como un libro coral, con muchas voces, y descubre, cómo llega el chavismo, porque no la lograron los políticos de siempre, y la oposición también, es una oposición bastante regulímbis, y casi un muy mal papel, pero creo que, y además es una excusa para hablar de su mamá, que en el proceso de la escritura muere, muere de cáncer, entonces es un más libro de viajes crónicos, imagínate, es un libro más, es un libro que además, yo recomendaría a los colombianos, en este momento deberíamos leer, porque tenemos muchos prejuicios, sobre los venezolanos, que han llegado a nuestro país, y ella lo hace de una manera muy simple, y sencilla, sin muchas pretensiones, nos dice como, venga, esto es lo que son, y lo que somos, es que nos parecemos mucho, buen libro ese, éramos felices, y no lo sabíamos, entonces ya llevamos dos, pero bueno, esa es una ñapa, esa es una ñapa, esa es una ñapa, de los cinco, entonces otro libro de tu vida, bueno, esta historia comienza así, de las cosas más locas, que yo he hecho en mi vida, es irme a España, a Canarias, tomar un vuelo, un vuelo intermitente, e irme a Lanzarote, a buscar la casa, donde murió José Saramano, no me joda, me fui sola, sola, dije a mi marido, allá al estar en un tráiler, una cosa, le dije, usted quédese trabajando, yo esto lo tengo que hacer, yo estaré aquí tan cerca, de Saramago, y yo no lo encontré, y entonces me fui a Lanzarote, recuerdo que llegué muy temprano, en el avión, de muy temprano, las cosas más locas, y bellas, que he hecho en mi vida, y me senté, afuera del árbol de olivo, de Saramago, que retrata en sus libros, y yo esperando, y la gente me miraba, y esta vieja, que yo con fresca, y alquilucarro, me quedé esperando, seis y media de la mañana, siete de la mañana, y no abrían, hasta que se aproximó un señor, que era como el que hacía, como las cosas de la casa, y me dice, ¿le puedo ayudar? y yo sí, estoy esperando, que abran la casa, del maestro Saramago, abrimos a las diez, porque no se va a tomar un café, y vuelve, y era a las siete de la mañana, y luego de regreso, era a las seis de la tarde, y le dije, no me importa, yo espero aquí, y yo seguí ahí sentada, con la niña chiquita, y el señor, me vio como tan decidida, que me dijo, le voy a abrir a usted, la casa del maestro, y me regaló, porque le conté, que era colombiana, que había cogido un vuelo, para ir a ver el lanzarote, en la casa de Saramago, y me metió a la casa, donde murió Saramago, me mostró el lugar, donde murió Saramago, entonces me tomé una foto, así, donde ahí se sentaba, no, como, ahí se sentaba, a tomar un café, y yo imaginándome, que estaba tomándome un café, hablando con Saramago, fue una experiencia, mira, yo creo Dani, que ha sido lo mejor de mi vida, porque además, vi los textos, que consultaba con Pilar, su esposa, que Pilar, les cuento, el maestro Saramago, ya les voy a contar el libro, que les recomiendo, fue una periodista como yo, que lo fue a entrevistar, jovencita, que lo va a entrevistar, y era una conocedora, de toda la obra de Saramago, y estos se enamoran, y ella deja toda su carrera, que era muy importante en España, por irse con él, Saramago también tuvo que salir exiliado, y entonces, él vive, se va a vivir a España, a este lugar, y hacen su museo, y hay un libro de él, que se llama, el ensayo sobre la ceguera, que es un libro, difícil de leer, no, pues no se, pero yo no creo que sea difícil, yo no creo que sea difícil, si uno le coge el ritmo a él, con sus comas, y sus puntos, eso, eso va fluyendo, pero si usted es un novato principiante, pero como está escribiendo, no entiendo, si no ha leído nada de Saramago, tiene que leerse, porque es que Saramago escribe como piensa, no como hablamos, entonces, es un libro bellísimo además, porque yo he tratado de buscarle, algunas historias iguales, y lo que siento es que, es la sociedad en la que vivimos, lo que dice Saramago en el ensayo, sobre la ceguera, es que llega una enfermedad, sobre la ceguera blanca, entonces lo que hace en todo el mundo, es refugiarse, porque es súper contagiosa, y se esconde, y se esconde, y aparecen los militares, y aparecen los políticos, y empiezan a llevar las raciones de comida, y se vuelve la corrupción, de las raciones de comida, y finalmente, lo que hace es mostrarnos, desde la religión, y desde su bella forma de relatar, mostrarnos como, tal vez como vivimos, en unas burbujas, todos, haciéndonos unas ideas, sobre lo que es el exterior, llenos de miedo, atemorizados, y lo que hablábamos ahora, los más vivos, estamos aprovechándonos, exacto, para nosotros, los gustosos de la literatura, los escritores, son como rock stars, ¿me entienden?, o sea, uno, uno ve a un escritor, en un aeropuerto, y nadie le pide fotos, ni nada, o sea, no es, no sé, Balvin, que estaría rodada gente, y uno si siente esa emoción, y uno es como, una foto, venga, y uno que le, además, que uno que le dice a un escritor, que sea como medianamente inteligente, porque como son muy, entonces, esa, esa sensación, la entiendo perfectamente, y Saramago, es un escritor enorme, te voy a mostrar, que tenemos gustos parecidos, y es que todo esto, es de Saramago, ay, no le creo, muestre que tanto tiene allí, no, los tengo, pues diría, que los tengo todos, cierto, porque es uno de mis, de mis autores, y este, te lo recomiendo, si lo tienes en alguna parte, que te guste, búscalo, se llama Conversaciones con Jorge Salamago, Conversaciones con Jorge Jalperín, Rediscutir la Democracia, este, y él dice, ahí habla del factor Dios, de todo lo, como él escribe, como todo ese tipo de cosas, temas con el comunismo, su compromiso con la sociedad, su compromiso con el ser humano, con lo que nosotros vivimos, con lo que nosotros sentimos, era un tipo de verdad, muy comprometido con, con lo humano, y así la, sí, sabes, yo creo que sobre todo, era un humanista, Saramago, y, y me parece que es una de las plumas, más poderosas, que ha tenido, pues digamos, nuestra generación, ya no tanto, porque ya se fue, pero el siglo pasado, yo creo que, puede estar allí, porque, a mí realmente, Saramago, tiene muchos, sobre lo mismo, sabes, sobre el tema del humanismo, como un actor, puede ayudarnos, yo soy una mujer creyente, él es una verdad gnóstica, él no, pues digamos, no es creyente y tal, pero de una manera, desde la literatura bella, te presenta a otros mundos, a mí eso me parecía como, no, yo me morí, el final de la historia, es que yo me conocí Lanzarote, gracias a Saramago, el tip que mataba, me tomé foto, todo perfecto, y el señor, bueno, como ya váyase, ya abrimos, y yo me fui, me tomé la foto, sola, y se anda sola, 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 entonces, mi cariño alquilado, por todo Lanzarote, que es una islita súper chiquita, hagan de cuenta, San Andrés, conocí los museos, todo eso, me metí al mar, comí delicioso, porque se come muy bien allá, sobre todo los lugares, de los, de la gente, de las tractomulas, y casi los, son los mejores comederos, ¿no? desde allá, de las islas, y tomé mi avioncito, con el, suyendo, y con mi foto de Saramago, sintiéndolo como cerca, y, y desde allí, se convirtió para mí, símbolo de, de eso, ¿no? de la, de la aventura, una aventura literaria. Sí señor, el gran autor, humanista, además que, un detalle, si ustedes se fijan, en los libros de Saramago, el perro, los animales, son muy importantes, en ensayos sobre la ceguera, por ejemplo, en los detalles, del, del perro, que está ahí, que está con ellos, y, y él como maneja las metáforas, porque ese libro, es una metáfora, de 320 páginas, una metáfora, sobre la humanidad, si, quieren empezar, también hay otro, que se llama, todos los nombres, que es de, un, un hombre en una, en una notaría, está el Evangelio según Jesucristo, que es una delicia, no les cuento el final, porque, si les cuento ese pedacito, de los daños, porque, pero la frase final, es lapidaria, la caverna, la caverna, habla de, uy, qué duro eso, qué duro, qué duro el tema de la caverna, el memorial del convento, es decir, Saramago es un escritor, universal, que no tiene pierna, viaja del elefante, caín, por ejemplo, a las intermitencias de la muerte, todo Saramago, coja, si algo dice Saramago, cójalo, punto. No, y sobre todo, porque, de pronto, uno vive, como dice Saramago, en unas burbujas, y si de pronto, usted piensa, que alguien puso ahí, no, que era un comunista, precisamente, qué es lo que piensan, esos otros, que no son como yo, pero además, dentro del circuito, de la literatura, lo best es eso, que usted puede sentarse, a leer, para criticar, o para señalar, lo que usted quiera, pero hay que leerlo, porque son los pensadores, y los intelectuales, de nuestra época, entonces, cómo morirse, sin leerse un Saramago, cómo morirse, sin leer tantos autores, que podemos hablar hoy el día, el tiempo va pasando, y vamos hablando aquí, que podemos ir relatando, yo quiero seguir, porque tengo, otros por ahí, que le tengo propuesta. Bueno, vamos con, entonces, vamos con dos, y con el tercero. Estos dos hombres, yo, aquí quiero meter, en el tercera recomendación, algo que a mí me pasó, y que quisiera, que ustedes exploraran, digamos, son varios momentos, de mi vida, yo en el momento, de mi vida, dije, bueno, pero yo no he leído, muchas mujeres, y empecé, obsesionada, a leer, las mujeres de Latinoamérica, las que se puedan, imaginar, todas, Allende, las colombianas, a Piedad Bonet, a Laura Restrepo, que me encanta, que ahí tiene que estar, delirio, pues, de Laura Restrepo, que me parece ella, pero me di cuenta, que no conocía, unas internacionales, que a mí, y espero que este sea, un capítulo especial, por eso, porque tal vez, otra persona, no te las va a recomendar, a mí me llenaron mucho, leía Toni Morrison, Beloved, Toni Morrison, es, una premio Nobel, de literatura, una de las mujeres, más importantes, de la literatura, norteamericana, y escribe, sobre esa época, la segregación, entonces, yo había visto, muchas películas, pero yo no había leído, y como a mí, la literatura, me conecta más, que el cine, muchas oportunidades, leí Beloved, de Toni Morrison, y para mí, eso fue, porque te cuentan, todo eso, que hemos visto, en el cine, sobre las historias, de las mujeres, en los campos, de algodón, pero esta historia, es muy especial, es un libro, cortico y bellísimo, bellísimo, en español, lo encuentras y todo, en donde te cuentan, como una mujer, cuando sale, esclava, sale corriendo, de estos campos, de concentración, pues que los tenían, y por miedo, a que el patrón, la encontrara, asesina, a sus hijos, pero, ojo, no lo logra, quiere asesinarlos, no lo logra, y entonces, cuando, su hija mayor, ella cree, que la asesina, finalmente, aparece, Beloved, que es otra mujer, así, la relata divina, mejor dicho, la relata, de una manera muy especial, y empieza a atormentarla, pero en el fondo, está mal, llega a darle sentido, a la protagonista, de la historia, y pues, Tony Morrison, pese a que la traducción, es regulimbis, en español, lo que nos hace, es ver, desde una mirada, cero romántica, lo que pasó, en ese momento, en los Estados Unidos, mejor dicho, con Tony Morrison, Tony, ese es, yo no la he leído, yo no la he leído, quise leer, ya la han recomendado, para que sepas, aquí ya, ya han hablado, ya han hablado de ella, y siempre les pregunto, a los invitados, invitar, si yo quiero leer, a Tony Morrison, empezaría por este libro, Beloved, sí, puedes empezar por Beloved, o puedes empezar por, espérate que te lo tenía aquí escrito, Ojos Azules, yo empecé por Ojos Azules, sí, Beloved, es también una película de Oprah, tienen razón, ella la produjo, y también actuó en esa película, Juan, tienes razón, después, fue Nobel, Beloved, sí, Beloved, esa es buena, en esa misma línea, paseí, pues a Chimamanda, que sé que te la han recomendado, a Chimamanda, además, me estoy, me terminé de leer, el duelo hace poquito, el último libro de ella, se muere el papá, en pandemia, ay, no lo he leído, no lo he leído, ves, es chiquitico, dame un segundo, el duelo, ahí lo borré, el duelo, Chimamanda, unos pensamientos de ella, de todo el proceso, de la muerte del papá, de cómo vivió, es que yo también estaba buscando a Chimamanda, en el bolso, entonces, fui a buscar, esa mira, es chiquitico, sobre el duelo, el papá, yo lo he leído, pero estoy haciendo un trabajo también, para, para decir, si tengo este, es de bolsillo, qué maravilla, o si quieren leer este, que es el de Americana, sí, qué contrastes, este o si quieren leer este, o si quieren leer este, ahí la tiene, ella es una, una pluma bellísima, acá, hemos hablado mucho, de, particularmente, el de a las mujeres, soy un gustoso, de, un disfrutador, si esa palabra existe, de la literatura femenina, porque, como yo soy tan chismoso, me gusta, leer a las mujeres, por una cosa, es que las mujeres, tienen la capacidad, del detalle, las mujeres saben, cómo se fijan, en el detalle, entonces, Laura Restrepo, es mi autora favorita, colombiana, y, y, y tenemos, y, y aquí, se ha recomendado, y te recomiendo otra, si no la has leído, que es, inmensa, se llama Clarice Lispector, no la he leído, no, 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 te vas a morir, o sea, te, te vas a enloquecer, si querés, hoy por la noche, te lees un cuentecito, búscalo en Google, que se llama, felicidad clandestina, así, felicidad clandestina, otro que se llama, ella es la, la bruja de las palabras, le decían, es brasilera, brasilera húngara, es una delicia, es una maravilla, y escribe, de la mujer, eh, con una profundidad impresionante, Clarice Lispector, la, enorme, enorme, una, una autora enorme, me gustó eso, de la bruja de las palabras, yo amo a, así le decían, me gustó eso que acabas de decir, Laura Restrepo, también es una de mis autoras, preferidas colombianas, pues yo creo que, aquí te han recomendado, muchas veces, Delirio, para empezar a conocer, a Laura Restrepo, me imagino, sí, nos han dicho Delirio, pero, aunque a otros, nos han dicho, el de, el de, ¿cómo se llama? el de la Guajira, ay, se me olvidó, que, que es de la Guajira, que habla de todos los, la, la cultura guayú, a ver, Mari, bueno, si alguien se acuerda, del, del, del libro, de ese, de ese autor, que lo recomendó Diego Camargo, aquí, pero, pero no está, no está entre mi lista, de los cinco, porque hay muchos, ok, vamos con los otros, vamos con el otro, bueno, entonces, ya te dije, de, bueno, este, es que tengo muchos hombres, y quería mediar, entonces, ya te conté, Chima, yo creo que los colombianos, tenemos que leer, y recientemente, le hice una columna, en el diario El País, porque para mí, fue redescubrirlo, conocerlo, y Antonio Caballero, sin remedio, un librazo, o sea, ustedes no se alcanzan, a imaginar, Antonio Caballero, lo conocimos en su mayoría, como, como él dice, negacionista, pero el padre del negacionismo, o el negativista, el padre del negativismo, es Escobar, que es el personaje, de Sin Remedio, de Antonio Caballero, es un hombre de Bogotá, de esa, él lo relata así, de esa élite, que está en decadencia, que ha perdido todo, que sigue hablando chirriado, y que no creen absolutamente nada, entonces habla, es un libro muy bueno, porque yo creo que su papá, que era como, casi que uno de los padres, de los libros de la violencia, y cuando sale este libro, nos tenía embelezados, con el realismo mágico, Antonio Caballero, nos ayuda, como a hablar de la novela urbana, como a relatarnos esa Bogotá, que él conoce en ese momento, él publica creo que en los ochenta, esa novela, y es una novela, intensa, súper sensual, y sexual, pero además, como de la desesperanza, como, que te rígues de la mala suerte, de Escobar, del personaje de todo el tiempo, es que solo le pasó, ahí en ese libro me di cuenta, sin remedio, que a las caleñas, yo soy de otra población, de ser muy cerca a Cali, pero que las caleñas, los rolos nos consideraban putas, ¿sí? Antonio Caballero dice, en ese libro dice, con una tía, Ernestico, creo que era un amigo de la familia, le dice, acuérdate que, es de malas andanzas, caleña pues, ¿sí? Sí, la calidad, la sabrosura, y por el tono, y como se evite, no sé qué, las tenían en ese estereotipo. Sí, sí, muy charro, yo digo que ya la reflexión no vale, ya después uno diría, ay, ¿qué tal? Pero es una muy buena novela, yo creo que es de las mejores novelas, que uno puede meter dentro de la literatura colombiana, entonces, por favor, pómenla en mi top 5 o 6, que podamos. Un agregado de ese sin remedio, y es que uno lee sin remedio, y después ve a Caballero, y uno dice, espere, a ver, ¿cómo esto no caza? Esta vaina, eso me pareció muy particular, porque yo a él siempre lo vi como, en mi imaginario, que paz descansa, yo siempre lo veía en vida como, como que me parecía como que tuviera dos whiskeys en la mano, como que, fumando todo el tiempo su pirámide, como fumar, pues se fumó todo, y siempre lo veía como así, y uno lee ese libro, y es otra cosa, es muy, de hecho, es muy divertido, tiene muchas partes muy divertidas, Antonio Caballero, voy a hacer un breve resumen, y es, La historia del negro en Colombia, La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera, Éramos felices si no lo sabíamos, de Més Bascobar, Tony Morrison, Bill Ovet, Bill Ovet es el recomendado, Ojos Azules es por el cual empezó Mave, Sin Remedio de Antonio Caballero, y vamos, con otro más, bueno, también hablamos de Laura Restrepo, y de Ensayo sobre la ceguera, se me olvidó, Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Ay, no, pues es que son cinco nomás, y tengo tantos, les voy a dar, uno más, que es mi autora preferida, de este momento, escuchas, que esos son muy nuevos, pero no importan, aquí no hay reglas, entonces, La Perra de Pilar Quintana, La Perra de Pilar Quintana, ese es un muy, muy, muy buen libro, La Perra es un libro que a mí me, Pilar Quintana yo la conocí, hace muchos años generó una polémica, creo que fue en Chile, porque escribió, a caperita se la come el lobo. Buenísimo, así chiquitico, y además contundente, potente. Muy atractivo el libro, además, porque es la historia de que siempre, el lobo se come caperucita, entonces podrán imaginarse ustedes, la perra de Pilar Quintana, se la come el lobo. Es que la tenía cerquita, entonces, si la tengo cerquita, si la tengo cerquita, aprovecho. No había llegado en Colombia, la conocimos en el extranjero, y esa es la edición más o menos reciente. En Chile, exacto. Y en Chile, ¿cómo les parece la historia de Pilar tan buena? Ese libro, Caperucita se la come el lobo, lo recomendó, lo entregó, y lo empezaron a distribuir en las escuelas de Chile. Y cuando se dieron cuenta niños de ocho años y cuatro años leciendo ese libro, y era... ¡Ah! Es un velozimuayla. ¿Cachai, guón? ¿Cachai que mire este... ¿Qué te va a hacer? ¿Está leyéndola? ¿Ah? ¿Qué está leyendo la huevuita? Y entonces, ese libro, pues ese libro, para los que no lo han leído, es un libro erótico, tal vez, es un libro erótico, explícito. Entonces, fíjense si usted es un niño de ocho, siete años, lo que hacía Caperucita comiéndose al lobo. Entonces, es un libro, es un libro, porque gracias a ese escándalo, permitió que se conociera mucho en Chile, como que la culpa era de la editorial. Pero ese es un buen libro de Pilar. El libro de Pilar, que yo recomiendo aquí, que por favor, léanlo, que me reenamoró de esa mujer, yo estoy enamorada de ella, es La Perra, de Pilar Quintana. Porque además, La Perra de Pilar Quintana, es un libro muy intenso, que es casi, casi habla de ella, ¿no? Es una mujer que va, que tiene una pareja, que la maltrata, vive por allá en el Pacífico, un tipo que vive con ella, y hay una perra que siempre está presente. Entonces, el detalle de ese texto, es dolorosísimo, de esos amores, que matan. Entonces, la reflexión de Pilar, fue como un exorcismo, de ese amor maltratador, de ese amor que pegaba, de ese amor que humillaba, y el escenario, como lo plantea en el Pacífico, que casi muy pocas voces conocemos de acá, de Pacífico, es un libro de un nivel, que les digo, a mí realmente me tiene extra. Pilar, yo no sé qué va a ser, en el próximo libro, yo no sé, yo la tuve acá, porque ella tuvo, hizo La Perra, y después hizo Los Abismos, y se ganó el premio al fuego ahora, yo no sé qué va a ser, lo que sigue, o sea, yo no sé qué compromiso, como decía, un tema en Le Luthiers, qué compromiso, qué compromiso, porque La Perra es, para mi gusto, su libro más universal, gustándome mucho Los Abismos, yo prefiero, prefiero la, yo también, si me pueden escoger, gustándome mucho Los Abismos, y si me pareció, un gran libro, pero creo que, de hecho, La Perra está, en un montón de traducciones, hasta poquito, pues salió en alemán, o sea, yo creo que ese es el que le va a dar la vuelta, al mundo es un libro enorme, también es cortico, para que la gente me pregunte, ay, es cortico también, ¿cuántos le quedan? No, 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 los que nos queden, vamos a decir, en este momento, ¿qué te estás leyendo? Ah, bueno, venga, o escoges, o escoges uno que los quieras contar, cualquiera de los dos, este, hay que leerlo, sí, de Irene Vallejo, El infinito en un junco, ay, este libro me ha parecido tan bello, tan escrito, que nos lleva como, a ese tránsito, para conocer los orígenes del libro, es de enorme sensibilidad, yo creo que es como, este de Irene, es también de esos libros, que uno tiene que leer, es la historia del libro, de las bibliotecas, de las librerías, de la historia, y esto es importante, para que entendamos, a los gobernantes, y que hay que exigirle, a los gobiernos, y es que, hay personas que tienen que entender, el momento histórico, en el que están, y ahí uno ve las decisiones, de los gobiernos, de Alejandro, que Alejandro, pues también era un asesino, o sea, les dijo, hay que matar a 1500, pues los matamos a todos, sin embargo, también toman decisiones, como hay que poner, acá, una librería, hay que poner aquí, hay que conservar estos libros, lo que hizo Grecia, todo lo que hizo después Roma, porque el libro, está dividido, en esos dos, como grandes capítulos, todo Grecia, y Alejandro, y después Roma, es un libro muy hermoso, yo le tengo, un gran aprecio, porque además, reivindica una parte de la risa, le dedica un capítulo, a la risa, y al humor, le dedica un capítulo. Es como les dijimos, ahora de ser amagos, son libros que uno tiene que leer, como que, son ya libros, yo no sé si de culto, pero que uno tiene que leer, la historia del alfabeto, la importancia de las bibliotecas, y Irene, que pude hablar con ella, entrevistarla, tiene una sensibilidad, y ella misma dice, que no se imaginó, que un texto escrito, con tanta transparencia, pudiera llegar, a tocarnos tantos a todos, entonces, quienes amamos la literatura, y los libros, creo que, van a quedar muy a gusto, con este libro, del infinito en un junco, estoy leyendo este, mire lo que me pasó, hace poco, con lo que está pasando, en Afgane, sí, pero lo tiene señalado, el infinito en un junco, señalado, y todo rayado, claro, como que no, ese libro, es para uno rayar, cada paginito, no sé, esto también está bueno, si se ve o no, y además, sí, esta pregunta, tú respondes, sí o no, y cierto que lo haces, también pensando, en que algún momento, tienes que hacer un trabajo, y dices, voy a traer, el material de consulta, en esta página, claro, sos de las mías, sos de las mías, he visto otros más organizados, que ponen un post-it, y señalan, y todo, a mí no me da para tanto, yo voy rayando, y hago comentarios allí, y como son míos, míos, de nadie más, se los voy a prestar, perdón, es de Irene Vallejo, están preguntando, el infinito en un junco, entonces, son míos, no los voy a prestar, quedo feliz, entonces, déjale, voy a decir, ¿qué más tengo? Tengo muchas cosas, que estoy leyendo, porque no sé qué, que se acabó el tiempo, pero si usted no ha leído, el hombre que amaba a los perros, a mí me tocó entrevistar, en la fecha del libro pasado, me tocó entrevistar a este señor, Padura, al hombre que se va a ganar el Nobel, en algún momento, guarden este mensaje, este señor se va a ganar el Nobel, Padura, el hombre que amaba a los perros, como polvo en el viento, es ese. Y como polvo en el viento, es un muy buen libro, grande, pero muy divertido, y es un buen libro, que él estaba debiendo, sobre la migración, de los cubanos a Miami, entonces, se burla un poco, a Padura lo han criticado mucho, porque él, digamos, no ha tenido una posición, tan clara, contra el régimen cubano, y escribe desde Cuba, pero yo entiendo, que a los escritores, hay que señalarlos, por sus obras, y él no es un político, y entiendo también, que su mundo, así como Pablo hablaba, de su cariño, su mundo está en Cuba, y entonces, tiene que estar allá, esa es otra dimensión, en la literatura, Padura es uno de los grandes, entonces, miren, el hombre que amaba a los perros, es lo máximo, y este también, este es el más reciente de él, como polvo en el viento, dice él, que es una novela, que estaba pendiente, por escribir, y ya. Y ahí lo tienen, y comparto, comparto completamente, tu apreciación, sobre, hay que quererlos, es por sus obras, no ser, como en este país, que hay gente que critica, a Gabriel García Márquez, porque no hizo acueducto, en Macondo, qué país somos, porque no hizo acueducto, lo más enorme que hemos tenido nosotros, lo más grande que hemos tenido nosotros, tú dices que no hay tiempo, yo digo que sí, o sea, a mí no me, el tiempo no, me importa, porque estamos hablando, de muy buenos, de muy buenos autores, sin embargo, me quedo con una frase, una frase hermosa, que dijiste al principio, hallarme en la voz de otros, eso me pareció, de una genialidad, de una poesía, gracias por esa frase, los libros sirven para eso, para uno hallarse, en la voz de otros, busca uno a veces, la forma de decir las cosas, y no la encuentra, y el autor se la encuentra a uno, se la encuentra, de alguna manera, dice, ey mierda, eso es lo que yo quería decir, mierda, esas son las palabras, no sabía como, eso, es enorme la literatura, sí, y sabes qué, como que uno dice, ay, en palabras tradujo lo que siento, esto que siento, que me está, que me está, ay, lo dijo, ay, bueno, espere que me están preguntando, entonces miren, por el de Afganistán, sí, sí, no, esta historia, entonces con ese asunto de Afganistán, tengo una amiga en España, que le dijo, tienes que leer este libro, para entender la dimensión, de lo que pasa en Afganistán, no lo encontraba, entonces dije, bueno, me voy por las redes, que esto es una maravilla, me llegó hoy, me lo regaló, una persona que no nos conocemos, pero nos conocemos de redes, y me dijo, te lo encontré, la señora se puso de Medellín, a buscarme el libro, y me lo encontró, miren, no lo he leído, el secreto de mi tupante, el secreto de mi tupante, no, lo he leído, pero, doña Marta, si está por ahí, si no, ve a doña Marta, la amo, y de quién es, perdón, mira, es de Nadia Gulam, y Nadia, nació en Kabul, y cuenta un poco, cómo es la llegada, pues, de estos talibanes, y lo que significó para ella, no lo he leído, solamente, me dijeron, tienes que leerlo, así como la que me... aquí la gente está diciendo, que es hermoso, que es excelente, que... no sabía, no lo conozco, lo voy a leer, y... yo tampoco, y lo voy a leer, Oscar, y tengo este último acá, no sé qué era más, que hace el tiempo, ojalá me pagaran por sentarme a leer, eso es lo que yo estoy buscando, pendejamente, eso es lo que yo estoy buscando, salíme del humor y tal, y que me pague por sentarme a leer, que me cuenta cómo la hizo, y yo la... miren, de Murakami, pero no lo he leído, pero me dicen que también es chévere, ¿de qué hablo cuando hablo de correr? tiene también ese que tiene, ¿de qué hablo cuando hablo de escribir? Sí, bueno, es de Murakami, están ahí en... después le cuento cómo me va con estos, no los he leído, porque... hágale. Estoy ahí como leyendo otras cosas, pero... pero ahí salió chévere, me sentí... No, de eso se trata, de eso se trata, gracias a ti, y pues nos quedaríamos aquí hablando de muchos libros, pero realmente hablamos de muchos libros, o sea, realmente se habló, la gente cada rato escribe diciendo, ¿y yo qué voy a hacer? Tengo la lista enorme, pues hombre, pues ahí tendremos tiempo para leer, y no haya afán, no haya afán, no sea como nosotros dos que vivimos diciendo, hay que hacer todo ya que nos vamos a morir, no haya afán, no haya afán. Y comprando libros, pero dice, querés, me lo voy a leer, pero tengo que leer. Tienes libros, tienes libros que... a ver, esta es importante, que yo también la he leído, ¿has comprado algún libro que tú sabes que no te lo vas a leer? Vale. Claro. Abrochándole la ley, como léeme, léeme, yo no te voy a leer, pero uno lo compró, y uno dice, pues lo compré, y no sé, lo tengo. Me dice, ¿qué vas a hacer con tu esposa? ¿Qué vas a hacer con tu esposa? ¿Qué vas a leer? ¿Tú salieron algún libro? Llega el momento. Llega el momento. Mabel, ¿sabes qué? Te admiro, eres una mujer talentosa, como insisto, con gran criterio, sobre todo que estudia, que comunicadores, si están viendo esto, comunicación social, no es pararse ante una cámara, y ser bonito, y decir solamente tres cosas, hay que estudiar y hay que leer, uno de los grandes periodistas de este país, que llama Juan Bosahín, no estuve periodismo, y era porque leía mucho, hay que leer y hay que estudiar, gracias a ti por estar acá, gracias por tu espacio, por tu tiempo, que te siga yendo bien, con tu familia, esa familia hermosa que tienes, que disfrutes mucho estudiar, y que disfrutes mucho los libros, y nos seguimos bien. Sí, gracias, y sobre todo que veo que tienes una audiencia ahí súper chévere, que nos da recomendaciones, creo que hay una comunidad muy rica que has construido aquí, y voy a estar pendiente de tus otros invitados, y si leer nos ayuda, o a escapar, o a vivir, un beso y gracias. Y no sé, hallarme en la voz de otros, gracias, esa es la frase, chao, chao, a todos, hoy termina un capítulo más, de los libros de la vida, hoy estuvimos con Mabel, de verdad que es una periodista, y una conversadora, maravillosa, gracias a ustedes, síganos en nuestras redes sociales, venga.hablemos, arroba venga.hablemos, y en Spotify, estamos en YouTube, sigan a la librería, te creo, gracias, porque ya somos 10 mil, chao, chao, recuerden, el que lee nunca está solo, pero mejor esta frase, leer es hallarme en la voz de otros.